Yo creo que Dios notó nuestra condición y ahora nosotros estamos listos para enfrentar cualquier cosa. Hace tanto tiempo que esperamos que Dios envíe a un libertador. Ahora que el pueblo se unió en una sola voz y se volcó hacia Dios, él no tardará, hija. ¿Te parece divertido hacerme subir hasta aquí, Gucci? Una zarza en llamas que no se quema. Moisés. 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 Estoy aquí. No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Quién eres? Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengas miedo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y el clamor de los hijos de Israel llegó hasta mí. Sé que están sufriendo y siendo oprimidos. Por eso bajé para liberarlos del yugo de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, tierra donde emane la leche y la miel. Llegó el momento de volver Moisés. Yo te enviaré con el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. No. ¿Y quién soy yo para ir con el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo estaré contigo y la prueba de que fuiste enviado por mí será esta. Después de que haya sacado a mi pueblo de Egipto ustedes me rendirán culto en este monte. Pero, Señor, cuando yo diga que el Dios de sus padres me envió y me pregunten su nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy. Debes decirles, yo soy me envió a ustedes. Ese es mi nombre eternamente y así seré recordado generación tras generación. Ahora, vete. reúne a los líderes de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se apareció ante mí y me dijo, vi lo que están haciendo con mis hijos y yo los libraré de la esclavitud y los llevaré a la tierra prometida. ¿Y si no quieren oírme? Ellos te oirán. Tú irás con el faraón y le dirás que el Dios de los hebreos vino a tu encuentro y le pedirás su permiso para ir al desierto a ofrecerme sacrificios. yo sé, sin embargo, que el rey no los dejará ir si no se ve obligado. Entonces, yo extenderé mi mano y heriré la tierra de Egipto con mi poder. Después de que conozcan mi fuerza, las maravillas de las que soy capaz los dejarán partir y no se irán con las manos vacías. Los egipcios se despojarán de sus bienes y los entregarán a los hebreos. Señor, ellos no van a creer que Dios se apareció ante mí. ¿Qué tienes en la mano? Mi callado. Déjalo en el piso. ¿Qué tienes en la mano? Tómala por la cola. Vamos, tómala. Ahora pon tu mano en tu pecho por debajo de tu túnica y retírala de nuevo. Hazlo una vez más. Si ellos no creen en ti ni se convencen con la primera señal, tal vez crean en la evidencia de la segunda. Si aún así tienen dudas, derrama un poco de agua del Nilo en tierra seca y ella se convertirá en sangre. Mi señor, yo no sabría qué decir ni cómo decirlo. Intenté separar una vez a dos hebreos que peleaban y ni me oyeron. ¿Quién crees que creó la boca del hombre? ¿No soy yo el señor? Ve a hacer lo que te dije. Seré tu propia boca y te enseñaré lo que debes decir. Señor, por favor, envía a quien tengas que enviar menos a mí. ¿Tú no tienes un hermano llamado Aarón, el levita? Aarón. Él sabe usar las palabras y vive entre los hijos de Israel. Aarón te ayudará. Pero, señor, en cuanto regrese a Egipto estaré muerto. Aquel que deseaba tu muerte ya no vive más. Aarón atravesará el desierto y vendrá a tu encuentro. Él se pondrá feliz al verte. Yo te diré las palabras tú se las dirás a tu hermano y él le hablará al pueblo. Estaré con los dos todo el tiempo. Está bien. Haré lo que tú me digas. Una cosa más. Recuerda que a pesar de todo el poder que demostré a través de ti, el corazón del faraón seguirá endurecido y no dejará que el pueblo se vaya. Entonces, repetirás mis palabras ante él. Así me dijo el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si te niegas a liberar a mi pueblo, yo mataré a tu primogénito. Ahora, toma tu callado. Lo necesitarás para hacer las señales. Ve y cumple la voluntad de tu Dios. la voluntad de tu Dios. ¡Gracias! La voluntad ¡Gracias! Gracias por ver el video.